PON ATENCIÓN A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN No construyan zonas bajas expuestas a inundaciones. No cruzar puentes y ríos donde el nivel del agua ha subido. No transite por zonas inundadas. En caso de inundaciones, trasládese de inmediato a las zonas de seguridad, obedeciendo siempre las instrucciones de las autoridades. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.